Estamos hartos de que nos digan lo que tenemos que hacer, de que nos digan cómo tenemos que vestir. Basta ya, este verano vamos a romper con todo, porque vamos a llevar zapatillas en las manos. Este verano, zapatillas en las manos. Este verano todo el mundo zapatillas en las manos, sí señor. Zapatillas en las manos en Japón, zapatillas en las manos en América, zapatillas en las manos, hasta en Italia. Cuando lleves zapatillas en las manos fliparás, a can of roll. Cuando lleves zapatillas en las manos todo el mundo va a flipar, chijón o no. En la discoteca, zapatillas en las manos, en el campo, zapatillas en las manos, can of roll. Zapatillas en las manos, sí señor. En zapatillas, can of roll, dovin, 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 dovin. Este verano, zapatillas en las manos, este verano, zapatillas en las manos, este verano. A can of trade a la handa de cun, a la jundalón, a la jundalón, a la jundalón. A hundred zapatillas, a la jundalón, y a la jundalón, a 100 zapatillas en las manos, en la handa, en la jundalón. Este verano, zapatillas en las manos, a can of roll, pick my home. Este verano todo el mundo zapatillas en las manos, sí señor. A can of roll. Todo el mundo va a flipar, con zapatillas en las manos, este verano, este verano, este verano, este verano, este verano, zapatillas en las manos. I can't breathe the love and everything for the cow, hey, 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 I'm gonna come and supply, America's a free, I'm the boy I can do. Zapatillas en las manos, este verano, zapatillas en las manos, todo el mundo la va a llevar, los jóvenes, los viejos, todo el mundo va a flipar. Zapatillas en las manos, zapatillas en las manos, este verano, todo el mundo, zapatillas en las manos. Este verano, zapatillas en las manos, póngalas, vamos a cambiar la moda. Póngalas este verano, zapatillas, en las manos. Ha 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 ha, candaha.